Es el camino más conocido para ir al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, una de las vías más importantes y transitadas de todo El Callao, pero también una de las más olvidadas por las autoridades chalacas. Estamos en la avenida Elmer Fawcett en El Callao, una de las vías más importantes, pero que lamentablemente se encuentra en este estado, en este estado totalmente llena de baches, de huecos, de forados, que lamentablemente lo que hacen es perjudicar a los conductores y vecinos de esta zona. El 80% de las avenidas están en un desastre, con decirle que hay huecos que tienen más de 50 años. En el mismo estado de acá los alcaldes no hacen nada por hacer una reparación de pistas, siempre las pistas están iguales, llenas de huecos, llenas de huecos. Esta situación se repite en varios tramos, como por ejemplo el cruce con la avenida Enrique Meix y también el cruce con la avenida Argentina. Aprovechando que el semáforo está en rojo, estamos haciendo ese recorrido y encontramos todas estas grietas, baches. Caballero, ¿esto cómo afecta, por ejemplo, a usted cuando transita por la avenida Foso? Se dañan los autos, motos. ¿Usted siempre pasa por acá? Siempre, todos los días. ¿Y lamentable que esté en ese estado la vía? Sí, claro, puede ocurrir el accidente. Debido al mal estado de la pista, muchos vehículos también se ven afectados. Maloran los amortiguadores, los palieres, un hueco fuerte te revienta una llanta y una llanta o un parche grande, 40 soles, imagínese. No es justo que estemos así ya durante mucho tiempo. ¿Cómo les afecta a ustedes? Bueno, los amortiguadores, el mismo carro, eso afecta realmente. Pero los turistas entran, van, vienen y como ven, todo abandonado está en la pista. Nunca lo han arreglado. ¿Usted siempre transita por acá? Sí, siempre. Yo vivo acá en Carmen de la Legua. ¿En algún momento ha reportado algún tipo de desperfecto, sus llantas, sus amortiguadores? Los resortes de atrás, los para rompiendo, es puro hueco. ¿Cuánto le pones eso? Eso está a 100 soles cada resorte. Solicitamos una entrevista con el nuevo alcalde del Callao, Pedro Espadaro, pero su equipo de comunicaciones nos indicó que recién en los próximos días hará un pronunciamiento. Los vecinos solicitan que se tomen medidas cuanto antes. Por favor, que le arregle la pista. Mira que está horrible la pista. Ninguno, ningún alcalde no se preocupa de la pista, que los carros, muchos accidentes. El nuevo alcalde ya pondrá en cuenta, ¿no?, para que pueda él tomar, hacer mejoras las obras del Callao. Si usted quiere hacer un reporte similar, envíenos un video al WhatsApp de Panamericana Televisión, 940-590-470. Porque si te afecta, es noticia.